Bien, vamos a comenzar esta semana. Gracias nuevamente por la preferencia y la sintonía. Feliz provecho si desayuna temprano. La Defensoría del Consumidor verificó los precios de venta del frijol en el mercado de mexicanos. Esto ante denuncias de un posible incremento, o en algunos casos incrementos reales, en el costo del grano, lo cual está afectando a los compradores. Veamos. Mandarina, plátano, piña de la dulcita, papaya. ¿Qué más? Un dólar. ¿Para él, mamá? Un dólar. Este es el ambiente que se vive en el mercado municipal de mexicanos, un centro de abastos donde puede encontrar distintos alimentos como los granos básicos, cuyo precio se ha incrementado, según afirman los comerciantes de este lugar, en especial el del frijol, que ha pasado de costar un dólar a 1.25 por libra en cuestión de semanas. Coménteme, ¿cómo está vendiendo ahorita la libra de frijol? A 1.25. ¿Y la vendía normalmente? Antes la teníamos a 1.10, a 1.15, pero ahora es la 1.25 porque a mí me sale a dólar. Como se compra por arroz, entonces tenemos que dar la dólar. Ahorita lo tenemos a 1.20. ¿Y antes lo compraban? Antes lo vendíamos a dólar. La experiencia es 20 centavos que ha subido. ¿Desde hace cuánto han experimentado esta año? Por lo menos dentro de unos 15 días ha venido subiendo, poco a poco ha subido. Otros granos como el maíz y el arroz también han experimentado alzas de 15 centavos respectivamente. Los comerciantes aseguran que esto se debe a las pérdidas de las cosechas a causa de las lluvias. Es que pasa que como son cosechas nuevas, cada tiempo viene subiendo el precio. Y las autoridades dicen que no hay que subir, pero a veces también todo sube. Entonces el grano, todo, el concentrado, todo va subiendo. Entonces ahí es el incremento. Y es que el incremento de los alimentos no solo impacta a quienes los venden, sino también a los consumidores, que ven limitada su capacidad de compra por el encarecimiento. Y afectado porque ya no alcanza el dinero, no alcanza. Ya viene uno a comprar lo más necesario. De repente venimos solo con los 1.20, digamos, de los frijoles y ya vale más. Y ya nos quitamos quizás de comprar el arroz o de medirnos para los tomatos o las cebollas. ¿Cómo estaba el abastecimiento del arroz? ¿Estaba normal? ¿Estaba normal? ¿Estaba normal? Sí, los que siempre han hecho un poco en el frijol. Ah, ¿y cuál tiene ahorita? Se da, tiene. Para atender estas denuncias, la Defensoría del Consumidor realizó una verificación de precios en este mercado, en donde el presidente de la institución aclaró que el incremento al costo del frijol se trata de un tema especulativo. De momento, pues nos mantenemos en una actividad que nos permite confirmar el elemento especulativo, principalmente en el tema de frijol, debido a que las condiciones de importación se mantienen en nuestro país. Existe pues ya un importante nivel de abastecimiento por parte de los principales importadores. Y algo muy importante es que justamente estamos ya próximo al inicio o a la situación en la cual sale la cosecha nacional a partir del mes de noviembre. Todo esto, pues configuran elementos importantes que esperamos en la medida que se abastezca el mercado nacional. En el caso de las afectaciones en las cosechas tras el impacto de la tormenta julia, Ricardo Salazar mencionó que ya se está trabajando en las zonas más afectadas. Se tienen muy buenos reportes de cómo van las cosechas, por ejemplo, en la zona occidental de nuestro país, también en la zona paracentral, que esperamos justamente en el mes de noviembre que comience ya a salir. Una vez se vaya normalizando pues el ciclo de verano, esto va a permitir el tema del secado del producto y con esto pues el irse abasteciendo el mercado nacional. El presidente de la Defensoría afirmó que hasta el momento han realizado más de 110 mil verificaciones a empresas dedicadas al rubro de alimentos, de las cuales se contabilizan 300 investigaciones abiertas, 70 casos administrativos y 23 empresas sancionadas con montos que superan los 94 mil dólares. Mientras tanto, los consumidores esperan que se incrementen los controles para los comerciantes y de esta manera dar un respiro a su economía. Fernando Morales.